Europa es el continente más rico y donde se sitúan los países con más calidad de vida del mundo. Sin embargo, también existen naciones que no llegan a tener altos niveles de vida. Veamos cuáles son los 5 países más pobres de Europa. Bosnia y Herzegovina es un país europeo que tiene 4 millones de habitantes. Esta nación de los Balcanes, que sufrió una guerra a finales del siglo XX, se independizó de Yugoslavia para formar su propio estado, basando su economía en el sector servicios. Bosnia posee un PIB per cápita de 9.800 dólares. Georgia es un estado asiático europeo que cuenta con 4 millones de habitantes. Este país, que se encuentra entre dos continentes, se independizó a finales del siglo XX de la Unión Soviética y tiene su economía basada en la industria. Georgia posee un PIB por persona de 9.200 dólares. Ucrania es un país europeo que tiene 42 millones de habitantes. Independizada de la URSS, es una república que se sitúa entre los estados más pobres del continente. La fuerza de su economía se basa en la comercialización de suministros como son el petróleo o el gas. En Ucrania, el PIB anual per cápita es de 8.600 dólares. Armenia es un estado euroasiático que cuenta con 3 millones de habitantes. Este país, que se encuentra entre Europa y Asia, tiene su economía basada en la producción de productos químicos y en la minería. Se calcula que el PIB anual por persona en Armenia es de 8.000 dólares. Moldavia es un país europeo que tiene 3,5 millones de habitantes. El país más pobre de Europa se independizó de la Unión Soviética para ser una democracia parlamentaria. La floja economía del lugar está basada en el sector agrícola, haciendo que el PIB anual por persona sea de 5.000 dólares. La ROB sena 위에 el PIB anual por persona a 6.000 dólares. Gracias.